hola aquí estamos de nuevo para hablar de otra preciosa planta como es la hoja de salón la hay en verde y esta que tengo yo que es variegada de dos colores hace poco que le di una poda porque la tenía al sol y se me quemaron muchas hojas y ahora la he puesto en otro lugar a la sombra cada hoja que cortas hecha una nueva se reproduce sacando la maceta o sea la macolla y dividirla con un cuchillo la podéis dividir y plantar y hacer varias plantas yo si quisiera aquí podría hacer cinco o seis plantas pero yo la he dejado aquí por falta de espacio es una planta que no necesita abono urgente puede estar sin abonar yo no la abono nada más que en verano con abono líquido para hojas verdes y en otoño e invierno no nunca las abono ni esto ni ninguna planta luz pues quiere una luz puede tolerar incluso luz tenue o sea que la podéis en un lincón de la casa que tenga muy poca luz pero en este caso al ser de dos colores quiere más luz la verde la puedes tener o sea la que tienen todo el ajo verde aguanta más la sombra que está entonces la puedes tener dentro o fuera tenéis que limpiar las hojas de vez en cuando con un trapo húmedo con agua nunca ni leche ni cacao ni azúcar no si ya siempre con agua porque el país hay vídeos que la limpia con cerveza con clave de huevo eso al final destruye la hoja lo mejor es agua simple diferente con agua con un trapo y limpiarla esta la tendré pues unos 18 años como podéis ver aquí abajo estas hojas fueron las las que quité veis todas estas la corte al ras pero hecha las nuevas la tierra es una tierra normal de universal tierra de mantillo turba aguanta los encharcamientos de agua aguanta el periodo de sequedad corto y la temperatura la temperatura aquí en valencia en españa yo la tengo fuera todo el año pero en sitios donde quiere la tendréis que entrar dentro el invierno porque a partir de cero grados la planta sufre y se os puede morir así que dicho esto hasta el próximo vídeo si os ha gustado le das al like y si no pues nada como siempre nero 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 hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.